En plena pandemia, soy oriunda de la ciudad, nacida en la ciudad de Mendoza, criada en Plaza Huíncul y hoy viviendo en Cutralcón. En plena pandemia, por problemas de climas más allá, viajé y allá vi una receta, como que hice, bueno, voy a traer una receta, en realidad para mi marido, que él era fanático de los alfajores, nuestro emprendimiento es de alfajorería profesional, somos Barranca Sonda, Barranca porque, bueno, es el río que divide Mendoza y Neuquén, y es de donde mis dos ciudades son nacidas allá, criada acá. Tenemos cuatro productos, un alfajor de chocolate, todo de chocolate, todos los alfajores tienen licor, chocolate dulce de leche, todos tienen licor. Venga, con eso. Franguesa con chocolate y uno de limón y crema La Comarca, que en una base es una crema bariloche, pero la hemos denominado aquí en La Comarca, pero la meten en una base, en una vuelta al ciudadano, no es solamente una crema bariloche, sobre una base de una galleta de limón y con una cobertura toda de chocolate semiamargo. Bueno, ese es nuestro emprendimiento, llevamos dos años, es poquita la trayectoria que tenemos, hemos participado en ferias, en la fiesta de San Sebastián, en la fiesta de Pehuén el año pasado, y bueno, tratando de hacerlo crecer aquí en la localidad. No hemos salido más allá de estos lugares y de aquí, de la zona petrolera, pero sí, el alfajor ha viajado solo a otros lugares, porque se va a ser nosotros. Gracias. Gracias. Y nos vemos a Lorena, la presidente de la Cámara de Rencón, a entregar el certificado de reconocimiento. Gracias. Gracias. y producción de alfacores de distinto.